hola chicos como están espero que estén todos muy bien bueno y andamos con un nuevo videito que son los nerfeos de warlord si los nerfeos, que lindo, que lindo, muy lindo, muy lindo todo algunas cosas estoy de acuerdo que están genial hacerlo pero hay otras que no va a haber no me toque las orcan, no me toque las taran, es lo único que tengo y aparte ya están demasiadas demasiadas tocadas más están violadas esas armas tanto de nerfeo, 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 que ya hay robots que no le haces absolutamente nada con orcan, con 4 orcan no haces absolutamente nada entonces ahí vamos a ver cositas por cositas, no podías tocar armas de corta distancia por favor el único que tenemos para lo que jugamos a corta distancia y nos guste la regla linea pero ahora no nos deje malidos y no lo podemos hacer absolutamente nada Pixonic por favor bueno lo voy a dejar todos los nerfeos con esta batallita y bueno chicos como siempre me despido y espero que les guste este videito, esta batalla y bueno espero que me gusten también los nerfeos a mi no, la mayoría no me gustan pero bueno hay alguna cosa que digo wow estaría bueno así pero bueno, nos vemos en el próximo video y les dejo esta batalla, hasta luego bye bye, adiós y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.